El fútbol están perdidos, hijos de puta. ¿Cómo es que? Algunos, otros no. Otros han encontrado lo que habían perdido. De hecho, a partir de lo que se va a confirmar hoy, tiene que ver con los derechos de televisación del fútbol argentino desde agosto y por cinco años, con algún tipo de cláusula que puede generar cinco años más. Es decir, que excede a la presidencia, al excelentísimo señor presidente de la nación, al señor Mauricio Macri. Y me refiero a lo que está sucediendo con Fox y Turner, que fue finalmente la empresa elegida para que maneje los destinos televisivos del fútbol argentino por los próximos años. Digo que algunos han encontrado lo que habían perdido, porque como nos enseñan a veces en el colegio secundario que la historia es pendular y va y viene, pues bien, esta empresa, Fox y Turner, empresas norteamericanas, recuperan en un punto lo que allí en 2009 les habían quitado, entre comillas, cuando aparece el programa de Fútbol para Todos. ¿Qué es lo que se definió? Que por un monto más que interesante, una especie de llave de negocio de 1.200 millones de pesos, más 3.000 millones de pesos por un año, y los años venideros, aunque puede ajustarse eso, el fútbol ya no será visto por televisión abierta como se vino televisando en los últimos años. Y además, se está modificando ahora la idea que era más suave de, bueno, se va a ver por cable, pero sin un dinero que exceda el abono básico, ahora vas a tener que poner unas chirolas con diferentes combos. Te podemos dar el combo no HD, el combo HD, o el combo HD, pero donde podés ver cómo se está acomodando, por ejemplo... ¿Hay combo sin partidos de mierda? No, no, no. Bueno, eso por ahí lo vas a tener en cuanto al celular, que es lo que viene, que vas a llamar y vas a decir, ¿sabes qué? Yo soy muy de Boca. Pues bien, ¿quieres ver todos los partidos de Boca? ¿Lo querés ver en el colectivo? ¿En el tren? ¿En el subte? ¿En el cablecarril? Bueno, pagás un abono para ver en distintos dispositivos lo que tiene que ver con los partidos de tu equipo. Tomemos el partido de hoy, que por ahí no es tan importante si no sos hincha de Estudiantes de la Plata, porque juegas por la Copa Libertadores, o si sos hincha del Botafogo y vivís aquí, por ahí también te interese, pero hoy juegan por Copa Libertadores, Botafogo y Estudiantes, lo televisa Fox. Así que empezá a amigarte con la idea de un fútbol que va a ser televisado por esta cadena. ¿Cómo fue que ganaron los derechos? Se abrieron los sobres, se presentaron ESPN, Fox Turner y una empresa llamada MediaPro, y lo que terminó de volcar la elección a favor de Fox y Turner, es que había un juicio millonario, ocho mil millones de pesos, que había hecho la empresa TSC, Televisión Satelital Codificada, a la AFA, por la anulación del contrato que estaba vigente, y se anuló a partir de Fútbol para Todos. Cuando llega Fútbol para Todos, se deja sin efecto un contrato, y la empresa TSC, que tenía los derechos, dice, para, que mi plata no vale, te hago juicio, un juicio millonario. ¿Quiénes son TSC, o quiénes eran Torneos y Competencias, y Clarín, Unidos y Asociados? Esos le hicieron juicio a la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando van a abrir los sobres ahora, había una llamadita ahí, un asterisco, y las ofertas eran muy similares, pero Fox Turner... No pago el juicio. Claro, de mi consideración, soy Fox Turner, si vos, AFA, me dan los... No, no, si... No, no para el juicio. Si vos, AFA, me dan los derechos, TSC, que son ellos mismos, que saca el juicio. Exacto, no... Dejamos sin efecto... Chupo la porón. Dejamos sin efecto el juicio que estábamos por ganar, de 8 mil millones de pesos. ¿De lo que puedo chupar? Sí, había otra llamadita, que hablaba, no sé qué, del cuarto piso, unas cosas, que en las que ya no me quiero meter, pero eso fue fundamental. Fue la movida maestra de este tablero de ajedrez, donde una empresa, ofrece, más o menos el dinero que ofrecían las otras, pero no te hago el juicio. Dejamos por las pijas. Caramba. Yo escucho cosas raras. Sí, y los dirigentes de AFA, viste como son. Yo escucho cosas raras. Chicos, ustedes saben que hay una alerta, en Nueva Jersey, en Nueva York, y en Connecticut. Connecticut. ¿Vos te imaginás, Humberto Tortón, ese como, con lo que vivió él en Connecticut? Sí. Con los dramones que vivió. Hay 6.800 vuelos cancelados por Estela. Estela no es aquella Estela que tanto le gritaban en, por Dios, qué mal que estoy, Estela. Y los muertos, flores para los muertos, cuando termina la gran novela de Tennessee Williams. Entonces, ¡Ay, no me acuerdo de nada el nombre! No. Eso de cristal es lo único que viene a mi mente. No. Marlon Brando, Marlon Brando, el tranvía, el tranvía llamado Esteo. Ah, el tranvía llamado Esteo. Entonces, digo, tremenda, no es esa Estela, Estela es un huracán que va a llegar, o una tormenta fuerte, las calles se convirtieron en una pista de patinaje, y me lo imagino, a Tortonesa, en Connecticut, patinando sobre hielo por la calle, con una calza, con una linda calza, violeta, el naranja, le queda muy bien también a él. ¿Puedo terminar con una cifra sin que me ofrezcas nada a cambio? Sí. Lo que importa... A lo de Fox. Lo que le importa a los abonados de cable, ya estamos hablando de abonados de cable, primero tenés que tener cable, es cuánto vas a tener que pagar para ver el fútbol, se habla de más o menos un 130, 150 pesos por mes, además de tu abono básico. Yo no le voy a pagar al nene los 130 pesos, lo va a tener que pagar el de su platita. Bien, para la plata del ratón Pérez, para verlo sin HD. Vas a tener que pagar aproximadamente de 200 a 250 pesos si querés ver todo eso pero HD. Y vas a tener que pagar... ¿No es un afano? ¿Pero todo el mes? Sí, todo el mes, todos los partidos. Son 14 partidos. No, son 14 partidos, señor. Son 14 partidos. Porque aparte no te matan si lo ves en tu casa. Y vas a tener que pagar más o menos 300 pesos, o 350, si querés ver una cosa mucho más chichonera que es ver a Gago, por ejemplo, cómo se está poniendo la remera antes de salir a Juan en Boca por tu patria, por tu pueblo. Una cosa como mucho más de reality prácticamente, ¿no? Puedo creer que es prácticamente prostitución. Y si Gago te dice algo a vos dedicado, y te dice, y para vos, que estás en tu casa, en Temperley, que estás mirando, y que tu nombre es Juan Carlos, mira, y te muestra los perones. O sea, es prostitución con el pobre muchacho. El viejo y nunca bien ponderado, pay-per-view. Sí, claro que sí. Viejo y bendito fútbol argentino. ¿Cómo creer? Me parece mucho. Me parece prostituido el fútbol argentino de esta forma, llegando a sus casas. Pero bueno, esa es la manera que tenemos de ver televisión. A partir de agosto. Y eso va a pagar, digamos, lo va a pagar, lo pagamos entre nosotros. No lo tiene que pagar el Estado. Claro, lo pagás vos de tu pecunio, digamos, de... No voy a sacar, te voy a sacar las cuentas, porque también, capaz que me consigo otro trabajito. 11.32 en la República. Un trabajito que puede ser... ¡Portela!